Sin que yo esté siendo exagerada, Bahía de las Águilas tiene que ser una de las mejores playas del mundo entero. Miren, se ve todo, los pececitos, o sea, nos metemos con los lentes y vemos todo. Ven, sal, pasea. Miren, los muchachos están disfrutando, la bebé. Y eso, que esto es un día nublado, o sea, imagínense lo que sería un día soleado. Ojalá yo pudiera meter la cámara. Déjenme ver si la puedo meter un segundito. Uno, dos. Vamos a grabar aquí. Y miren a la bella Maya. Venga, tiramos las putas con la gorda. Y nada, nos vemos ahorita. Bye. Bye.